El Real Madrid puede competir si tenemos esta gana que hemos tenido hoy, podemos competir con todos, sin problema. Ahora esperamos de recuperar, tenemos el tiempo, sobre todo para la semifinal, para recuperar los lesionados, entonces las cosas van a mejorar. Chicharito ha jugado muy bien, con mucha gana, tenía gana, creo que ha sufrido mucho en esta temporada, ha jugado muy poco, pero al final creo que merece este gol que ha marcado.